¿Listos? ...de entre 8 a 9 cuerpos, del primero al último, cuando transcurre el primer cuarto de milla con parcial de 26.55 para Don Cheo, que es el puntero de la prueba entrando a la recta de las cuadras con ventaja de un cuerpo, Emanuel Maizan. Afuera en el segundo lugar a unos 6 cuerpos, 7 ahora detrás en el tercero Carinita Bella, medio y el cuarto viene acercándose adentro ahora Sabrina, último a unos 10 cuerpos o última está corriendo la Gran Whipsy. La media milla en 51.34, mejorando el ritmo de carrera con Don Cheo en control a la altura de los 800, ventaja de dos cuerpos, en el segundo Emanuel Maizan, a unos 7 cuerpos detrás, en el tercero Sabrina, 3 y medio más atrás, Carinita Bella corre cuarta, están acercándose al poste de los 600 metros y Don Cheo domina por cuerpo y medio Emanuel Maizan, se acerca contra él afuera en el segundo, se coloca cuerpo y cuarto en los 500, Don Cheo domina por tres cuartos de cuerpo Emanuel Maizan, amenaza afuera en el segundo, lugar a unos 7 cuerpos Sabrina tercera, están entrando a la recta final, Don Cheo domina por el pescuezo Emanuel Maizan, ataca afuera en el segundo en plena recta final, ambos jinetes al máximo, Don Cheo vuelve y despega tres cuartos de cuerpo, Emanuel Maizan sigue insistiendo desde el segundo a 150 metros para el final, Don Cheo tres cuartos de cuerpo al frente en los últimos 100 metros, Emanuel Maizan en un último intento sigue insistiendo afuera, Don Cheo adentro medio cuerpo, Don Cheo gana por medio cuerpo, Emanuel Maizan en gran esfuerzo llega a segundo, el tercero de Sabrina, cuarta Carinita Bella, última la gran Whipsy. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.